Young Money Después de mucho tiempo de espera Pero en serio, mucho tiempo de espera Aquí estoy, esperando a que ustedes tengan un lindo día Pero ni modo, claramente todos sabemos que no lo tienen Ya, está bien Vamos a venir a lo que vinimos El tutorial de Gacha Online de Roblox Que tanto me han estado pidiendo Ya, ya, ya sé que quieren que comience Así que sin darle tanta vuelta Comencemos Bueno, para comenzar Vamos, lo primero que todo es quitar el cabello Así que vamos, quita, 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 quita Ya saben, solo hay que apretar el uno Yo lo suelo quitar antes Para enfocarme un poco más en la cara Y después verle cómo le hago Lo de los Lo del cabello, combinar Algo, perdón si me trabo mucho Después lo que haré va a ser ajustar los ojos Que es muy fácil Vamos a posicionar Vamos a ajustes Ponemos 10 Lo que yo suelo poner Y después voy a ajustar La querida boca Voy a ir primero a tamaño Y lo voy a bajar Como ya saben, yo uso 10 Y después vamos a ir a Lo que se llama Un poco de posición Y lo voy a ir ajustando Poco a poco Como se ve en la pantalla Como les dije No soy buena explicando Pero ahí lo tienen en pantalla Después de esto Lo que yo voy a usar Es mayormente Bajar los ojos Lo suelo hacer con 10 Y bajarlo unos 2 veces Lo que voy a hacer aquí Es elegir el color Como ven Si hago Hacia abajo y hacia arriba Así saco el color blanco Que mayormente Muchos no saben usar Ya Después de que tengo los ojos Yo tengo Una idea De hacer una científica O algo así O un científico Ya veremos lo que sale Y lo que voy a usar Es escoger Uno de los pelos Aquí en pantalla Les dejaré El número de cabello Después de esto Lo que vamos a hacer Es ajustarlo Mayormente Yo lo suelo ajustar Más con tamaño Y posición Es mis gustos Y estoy buscando Un color perfecto Para combinarlo Al final Yo me decidí Por un verde Y aquí les va Un truquito Para que les salga El mismo color Ponen copiar Y después pegar En los siguientes Cabellos O pelos Que quieran poner O sea En color 1 O en color 2 O en color 3 Aquí Ya tenemos otro Y Voy a ajustarlo Como ya les dije Yo suelo usar Más posición Y todo eso Mayormente Suelo hacer lo mismo Que hago Con el primer pelo Copiar y pegar Y Después Las cejas Ya lo pueden hacer A su elección Yo decidí Usar unas cejas Gruesitas Para que se vea Más lindo En mi Mente De chica No sé si decirlo Como chica No me funen Por favor Yo decidí Poner la Cara Enojada Como medio tierna Pero después Después se darán cuenta Que lo cambio Porque ya les explicaré Después me decidí Por los ojos negros Ya que no quedaba Muy bien Y todo eso Y lo cambiamos A los ojos negros Y ahora Lo que voy a hacer Es Ajustar Un poco De la cara Ya que tenemos El cabello Y todo Así que vamos a ir A de cara Y estaba buscando Algo como Un rubor Pero al final Me decidí A hacerle La sombra De los ojos O mayormente Cuando el personaje Tiene fleco Esto es un consejo Que yo les recomiendo Mucho Ya que quedaría Muy bien El personaje Aquí tenemos Es Ya lo puse Así que Lo que voy a hacer Es combinar El mismo color Intentar que me salga Mayormente Yo no sé Por qué Los hago poniendo verde Pero tienen que ir Entre el rojo Y el naranja Lo voy a ajustar Un poco Y ahí quedaría Después no me convenció Mucho el color Y lo decidí Bajarlo un poquito Y Muy importante Como no quedaba Muy bien No sabía mucho Decidí acomodarlo El fleco O el pelo Delantero Como lo suele decir Gacholai Y casi me olvido Del pelo de atrás Pueden elegir Entre los dos Que les estoy dejando En pantalla Ya que los dos Son muy buenos Y un consejo Que yo les doy Es que pongan El color del pelo Pero lo pongan Un poquito Más oscuro De lo que suele estar El pelo de adelante Si no les convence Mucho Pueden acomodarlo Un poco El pelo de adelante El pelo de Perdón Dije pelo de adelante Pelo de atrás Estoy nerviosa Como ven en batalla Yo lo acomodo El pelo de atrás Oscuro Y el de adelante Lo suelo poner Un poquito Oscuro Abajo Igualmente Con la parte Del pelo Trasero Y así quedaría Ahora vamos a ir Con los accesorios De la cara O mayormente Yo le voy a poner Lo que serían Las ojeritas Para que vean Que es un científico Que está muy cansado Ahora decidí Ponerle los lentes Que les dejé En pantalla El número Y igual La página Ahí yo lo voy a ajustar Mayormente Solo poner lentes A los personajes Como ya lo vieron Es mi gusto Si ustedes No quieren ponerle Los lentes Me parece bien Ahora vamos a comenzar Con la camiseta Al principio Pensé hacerle chica Pero después Lo voy a cambiar Así que no tiene Mucha importancia Lo que estoy poniendo Ahorita Porque cambiaré De idea Al siguiente Pero si les interesa Es la última página Y es el último Bloque De la última página Decidí ponerle La camisa Y no me convenció Tanto Mucho la camisa Así que al final Lo puse Al otro lado En manga Uno Perdón Manga Las mangas Yo lo cambié ahí Ya los puse Y la otra manga Que sería Manga uno Lo cambié Por otra manguita Para que quede Un poco más genial La manga corta Sería el número Cuarenta y uno Y ahora Lo que yo voy a hacer Es buscar Una bufanda Que quedara bien Al final Ninguna me convenció Y decidí ponerle Un poco de sangre Ya que vamos a ser Un científico loco Muchachos Y muchachas Después de acomodar Muy bien Lo que estaba haciendo No me gustó mucho Así que tarde En acomodarlo Así que queda Un poco salido De la camisa Lo que debería Llevar la sangre Decidí cambiarlo Como les dije La manga Lo que ya les mencioné Así que vamos a ir A los pantalones Pueden ir Elegí cualquiera De los dos Los dos son muy buenos Yo elegí el largo Y lo ajusté Con un poco de oscuro Para que quedara bien Ya que al final Iba a usar una chaqueta larga Eso era lo que debía usar Pero No quedó así Y lo terminé cambiando Pero si a ustedes Les gusta con la Chompa larga Está al comienzo Y es Uno de mujer Si les gusta Claro Bueno Sigamos También olvidé Mencionarles Que puse de manguita Los negros que ven ahí Y también le puse Unas pantuflas de conejo Ya que quería Que quede un poco kawaii Porque iba a quedar Un poco Siniestro Se podría decir Así que le puse Las pantuflas Y Yo decidí Hacer una bala Pueden hacerlo Muy buena idea Para hacer Como un Zombie O un lobo Que se transforme En la luna Y algo así En este caso Yo decidí Hacerlo como Una bala Que le cruzó O como algo Que le dieron En la cabeza Por favor Youtube No me censures Ya Y al final Lo acomodé Y decidí Ponerle Como gotas De que estaban Cayendo De la cabeza Después Lo que decidí Hacerlo Fue ponerle Un color Medio verdecito Para que simulara Que ella Está Medio muerto O Medio muerta En este color Y al final Decidí ajustar Un poco Como ya les dije Yo ya les hice Un tutorial Del cuerpo Y mayormente Solo usar El mismo cuerpo Que les enseñé En el tutorial Aquí yo ya Lo cambié La chompa Y también Decidí Quitarle El cinturón Que tenía Y ponerle Como un cinturón Negro Que quedará bien Después Yo decidí Cambiar El Ya saben Lo que tiene En la mano Por un martillo Para que quedara Más genial Lo que tenía En su cabeza Y así Termina El tutorial Perdón No sé cantar Ya Recordarles Que es mi primera vez Haciendo tutoriales De como Hago mis personajes No soy muy buena En eso Y prometo mejorar Espero que le den Like a este video Se pueden suscribir A mi canal Y dejar un lindo Comentario positivo Que me anime A hacer más esto Y en serio Los quiero mucho Muchas gracias Por el apoyo Que estuve recibiendo Y será Hasta la próxima Yo creo Voy a subir Otro cuestionario A ver que pasa Si van a querer Uno de estos videos O van a querer Mis hermosos Lindos Bellos Shorts Que hago Hasta luego Mi hermoso Público Los quiero mucho Bendiciones Si no se suscriben El coco Les va a jalar De las patas En la noche No se suscribete 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 No se suscribete